Yo quiero ser, yo me desangro El fútbol, creo que nunca se critique Eso no Y el fútbol fue, como ustedes saben Bueno, fue Bueno, severamente condenado Por Kipling Y por Y por Shakespeare En Hamlet Sí, dos base football players Esos bajos jugadores de fútbol Y Kipling muchas veces Sí, sí Kipling sí Claro, Kipling me sabe que los hombres tienen que ser soldados Y no jugadores de fútbol Pero quizás es más inofensivo Un jugador de fútbol que un soldado Pero usted me dijo Kipling y Shakespeare Sí, Shakespeare también Sí, dos base football players Creo que está en Hamlet la frase En todo caso, en algún diccionario cita Lo buscamos Es una de las versiones más antiguas del fútbol que hay Es la de Shakespeare Bueno, a principios del siglo XVII Ahora sería otro, fue un poco distinto Sin duda ya que los juegos cambian Sí, claro Sí, pero ahí tienen Dos máximos poetas de Inglaterra Los condenaron Sí, y aquí no La gente no Que podría usar ese argumento contra Inglaterra Yo tengo el amor de Inglaterra Y mucha gente sintió odio por Inglaterra Yo no creo Yo quiero mucho Inglaterra Porque más allá de mi cuarta parte de sangre inglesa Bueno, casi todo lo que yo he leído ha sido en inglés A mí me he llegado casi todo Es el inglés Sí, claro, sí Muchas gracias, sí Sí, por ejemplo Bueno, para mí la Biblia y las mil y una noches son libros ingleses Porque no es ley en inglés, claro, pero no lo son Es un libro hebreo y un libro árabe Pero no importa Me llegó a mí así Un buen momento Una gran charla entre Augusto Bonardo y el gran Borges Los invitamos ahora a compartir la tercera de las clases abiertas Que dio Ricardo Piglia, el escritor sobre la obra de Borges en el año 2013 Muchas gracias Muchas gracias Siempre me alegro de verlos También me alegro que estemos aquí para hablar de literatura y de Borges Hoy vamos a, digamos, a centrarnos O por lo menos poner como punto Lo que llamamos la serie de la biblioteca, ¿no es cierto? Hemos hablado de la memoria como uno de los espacios Decisivos, digamos, en la ficción De Borges que además tenía para nosotros sentidos No solamente de construcción, de ficción Sino también algo muy ligado a su propio imaginario del lugar Y de las propiedades a partir de las cuales era capaz O se sentía capaz o se sentía autorizado Pero también inhibido, ¿no es cierto? De construir su obra La memoria y la biblioteca parecían estar antes de la escritura Estaban antes de la escritura Entonces eso es un respaldo Pero también es un peligro Entonces Trabajábamos sobre la idea de la memoria absoluta Que aparecía encarnada básicamente en Funes Y la memoria ajena Que aparecía ligada al relato La memoria de Shakespeare Que como dije es el último relato De 1980, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la memoria La aspiración es el olvido Paradójicamente es el olvido a lo que se aspira Porque la memoria supone un peso, digamos Creo que algo de eso siempre hay Creo que nosotros tenemos una palabra que es muy O sabemos una palabra que es una palabra muy interesante Que es remordimiento Aquellas cosas que recordamos que no queremos recordar En Borges pareciera que esa idea De que la memoria no se puede controlar Y que los recuerdos pueden Pueden invadir Es un elemento que desde luego Funciona en su ficción de una manera extraordinaria Del mismo modo que en la biblioteca Los libros también son En cierto sentido algo intimidatorio Me parece que la cuestión central en Borges Y no solo en Borges Pero yo diría en la literatura Es que uno siempre tiene que preguntar ¿Quién es? ¿Quién escribe? ¿Quién lee? ¿Quién recuerda? La pregunta sobre aquel que hace la acción Me parece importantísima en la literatura La literatura siempre trabaja Con situaciones específicas Siempre con casos individuales Parte de ahí para cualquier generalización ¿Quién recuerda? Funes recuerda ¿Quién recuerda? Un oscuro profesor Especialista en Shakespeare Que es quien recibe la memoria de Shakespeare En esa transacción Completamente fluida Que enloquece luego Al ser invadido Su memoria cada vez es invadida Por la memoria de Shakespeare Y al final ya no sabe Cuál es la vida que ha vivido ¿No es cierto? ¿Y quién lee? Pero podríamos decir Que en el mundo contemporáneo Hay dos grandes lectores Digamos El lector tipo Kafka Y el lector tipo Borges Si tuviéramos que sintetizar La proliferación de modos de leer Podríamos decir Que hay dos grandes maneras Que esos dos escritores Ejemplifican de una manera perfecta ¿No? En el caso de Kafka Como sabemos Es la idea de no ser interrumpido Kafka tiene una carta bellísima A Felisa ¿No? A Feliz Bauer Y le dice Mi ilusión es vivir en un sótano Muy largo Que nadie pueda nunca entrar ahí Que me dejen la comida en la puerta Si yo puedo hacer un poco de ejercicio Dice él De modo que me dejan la comida Y yo tengo que recorrer El sótano Para abrirla Y llevarme la comida Y ahí estaría yo muy feliz En ese sótano Porque ahí podría leer tranquilo Y quizás si leo tranquilo Puede ser que pueda escribir ¿No? Sabemos que Kafka Que es el mejor de todos Siempre decía Que no podía escribir ¿No? Que es un detalle Que siempre identifica A los buenos escritores ¿No? Los buenos escritores Son los que tienen dificultades Para escribir Como Borges ¿No? Dificultades Quiero decir Como les decía No es un escritor prolífico Ni es un escritor Que tenga una respiración larga ¿No? Entonces la interrupción Es un elemento importantísimo En la experiencia de la lectura Para cualquiera Yo diría ¿No? Hay también Acontecimientos En la historia de la lectura De interrupciones Y hay un cuento buenísimo De Cortázar Uno de los mejores de Cortázar ¿No? Continué de los parques Donde hay alguien Que está leyendo una novela Y lo van interrumpiendo Y al final El que lo interrumpe Es el personaje central De la novela Que está leyendo Que es el amante Que viene a matar al marido Que está leyendo un libro En un sillón De terciopelo verde ¿No? Es un cuento increíble Porque es un cuento Sobre qué es leer una novela Y qué es leer un cuento Pero también es un cuento Sobre la paranoia O sobre la sensación Que tiene uno Cuando está leyendo De que no quiere Que lo interrumpan Cualquier persona A la que uno ve leyendo En el subte O en cualquier lugar Está como en un Como en un espacio propio Concentrado en eso Y uno mismo lo ve Y no sabe muy bien Lo que está Si uno no tiene La cultura necesaria La experiencia De ver gente leyendo Y saber lo que pasa Si un marciano Viene y ve a alguien leyendo Pero dice ¿Qué está haciendo esta persona? Que está ahí sin moverse Lo real Irrumpe También la cultura Es una pausa Sol Bellow dice La cultura es como la oración Es una pausa En medio del ruido Y del caos Y de la velocidad Y el arte Es una manera De establecer Un momento Un paréntesis En el que podemos Tener un tiempo propio Por eso yo creo Que la cultura de masas Siguiendo la tradición kafkiana Tiene esa pregunta Que nos hacen siempre En general los escritores Y no solo los escritores ¿Qué libro se llevaría A una isla desierta? Que yo alguna vez Hice el chiste Porque claro Es como si ellos Imaginaran Que solamente Estando en una isla desierta Uno va a leer Yo siempre les contesto Que me llevaría Como lo dije ya alguna vez Un libro Que me enseñara A ser un bote Eso es lo que me llevaría A la isla desierta Si pudiera Decía kafka Es el lector De un solo libro Eso si uno lee el diario Lo ve Que pasa semanas Con un solo libro Puede ser la biblia Puede ser Dickens Es un lector muy intensivo Muy de una tradición Que podríamos llamar Una tradición hermenéutica Judía Un lector Que profundiza la lectura Es un extraordinario Lector de Dickens Mientras que Borges Está aislado En la biblioteca Pero tiene todos los libros ahí Y entonces Un libro remite a otro Y remite a otro Y remite a otro Y remite a la sensación De que siempre hay otro libro Que no se leyó Por eso es muy contemporáneo Borges Porque todos tenemos hoy Esa sensación En la web Que ni siquiera tiene borde La web Como la biblioteca de Borges Que tampoco tiene borde Es decir Ni siquiera se sabe Dónde termina la serie ¿No? Borges Transmite muy bien Lo que supone La lectura incompleta Que siempre falta un texto ¿No? Que siempre hay algo Que todavía habría que leer Y que eso que no está leído Determina lo que estamos leyendo ¿Y qué es lo que lee? Lee una serie mezcladísima De textos De filosofía De matemáticas De cuentos No lee novelas ¿No es cierto? Lee biografías Hay un libro Que es extraordinario Y que quiero rendirle Un homenaje A Ya la sé nombrado ¿No? La sé nombrado A Laura Rosato Y Germán Álvarez Que son los que hicieron Este libro extraordinario Y que Trabajan seriamente Y que ni siquiera Quieren aparecer por acá ¿No? Porque seguramente Están en la biblioteca Buscando alguna otra cosa Quiero decir que este libro Se los recomiendo especialmente Porque es un libro Maravilloso Por cómo fue hecho Cómo fueron encontrando Los libros de Borges Que estaban diseminados En la biblioteca Y cómo leyeron Las notas que Borges ponía Al final de las páginas Pequeñas notitas de Borges Que ellos reproducen Y uno se da cuenta Entonces cómo le Borges ¿No? Borges leía Textos variadísimos Y en cada De esos textos Encontraba una frase Que luego aparece En sus cuentos ¿No? Un lector Absolutamente microscópico El miope El lector miope La distancia en Borges En relación con la lectura Es una cosa fundamental ¿No? Es decir Está siempre leyendo cerca ¿No? Está siempre leyendo La pequeña huella ¿No? Y al mismo tiempo Está siempre leyendo Una serie Es como si de cada libro Sacara algo Y luego siguiera la serie ¿No? No es el lector Que lee No digo que no lo haya hecho No es el lector Que lee por completo Todos los libros Sino que lee muchas veces Los mismos libros Y encuentra Porque además Era muy meticuloso De modo que anotaba Ponía la fecha Del momento en el que había hecho Esa pequeña nota ¿No? Por otro lado De hecho Es un lector Que escribe lo que lee ¿No? Copia lo que lee ¿No? Y por lo tanto Cultiva un arte De la cita Que es Fantástico ¿No? Y también cultiva Lo que Benjamin Llamaba el arte De citar cinco millas ¿No? También cultiva El arte De citar cinco millas Ustedes verán Muchas de esas frases Que nosotros Le elogiamos a Borges Y que son de otro Pero que han terminado Por ser de Borges ¿No? Porque además Las traduce tan bien Las traduce tan bien Que a veces Las mejora ¿No? Las mejora un poco siempre ¿No? Entonces Muy notable Yo lo vi a Borges Cuatro veces ¿No? La primera vez Cuando era estudiante Tenía 18 años En el año 59 La segunda vez En el 1969 Yo estaba trabajando En ese momento En una Haciendo una colección policial En realidad En una editorial Que se llama Tiempo Contemporáneo Y también hacía Una colección De cuentos ahí Saqué cuentos de Mayler Cuentos de Guernique Y entonces En un momento Se me ocurrió Hacer una selección De cuentos de Conrad Porque en aquel momento No estaban circulando Los cuentos de Conrad Entonces Quiero ir a ver a Borges A ver si Si él selecciona Los cuentos Y hace un prólogo Y sería lindísimo Que él le dirigiera Los cuentos Entonces Hice eso Lo llamé por teléfono Y por supuesto Me atendió Porque estaba muy solo Borges Porque era ciego Entonces Si uno lo llamaba Y si le decía Para qué lo quería ver Y aquello para lo cual Quería verlo Tenía sentido Y le decía Venga sé Entonces fui a verlo Y me dijo Lo que siempre decía Pero qué buena idea Eso es que siempre la hacía Qué buena idea No se le había ocurrido A nadie antes Empezó con eso Y Claro, claro Dice Sí, fenómeno Dice Tenemos que poner primero El duelo Hay un cuento de Conrad Extraordinario Que se llama El duelo Que son dos soldados Que se odian tanto Que mientras van las guerras Napoleónicas Asolando toda Europa Ellos están siempre En un duelo privado Cada vez que se encuentran Se baten a duelo Como dos endemoniados Es lindísimo el cuento Porque mientras tanto La guerra asola A toda Europa Y ellos cada vez Que se ven en cualquier bar O en cualquier lugar Que estén Porque los regimientos De ellos dos Que son del mismo ejército Se encuentran Inmediatamente Se ponen a hacer Un duelo privado A Borges le parecía Muy Kafka ese cuento Le gustaban mucho Esos tipos Que estaban en esa obsesión Entonces inmediatamente Después me empezó A contar duelos Y la tarde fue cayendo Y nos olvidamos de Conrad Primero me contó Empezó Me acuerdo el primer cuento El primer duelo Me dijo Una vez Julio César Estaba por iniciar Una batalla Y el general enemigo Le dijo Bueno En lugar de que muera Tanta gente ¿Por qué no nos batimos A duelo nosotros dos? Entonces Julio César Que por supuesto Era muy buen escritor Entre otras cosas Le dijo Sí, cómo no Pero yo le mando Un gladiador Si usted quiere Entonces Borges Se divertía mucho Con eso Y después siguió Con una serie De la que me acuerdo Una serie De cuentos Por ejemplo Un enfrentamiento Entre Sanbev Y Víctor Hugo Y que Víctor Hugo No creía en los duelos Pero no podía No aceptar el desafío En aquel tiempo Entonces fue al duelo Con un paraguas Pintado de amarillo Me dijo Borges Para mostrar que él No estaba de acuerdo Con el duelo Eran cuentos Eran una serie Lindísima De duelos Y después me contó Uno absolutamente Extraordinario Que pasaba En un pueblo De la provincia De Buenos Aires Donde había un guapo De estos guapos Borgesanos Que tenía a todo el mundo Que era el hombre Valiente del lugar Que se llamaba Soto Y se resulta Que al pueblo llega Un circo Pobre Un circo Esos circos Medio campesinos Y en el circo Había un domador De leones Que ponía la cabeza En la fauce De león Y se convirtió En el hombre Más valiente Del pueblo Todo el mundo Y se llamaba Soto Para peor Entonces Borges Este hombre Tenía muchos problemas Dice Borges Porque cada vez Que iba a tomar Una ginebra Al bar Aparecía el otro Soto Que le decía Acá sobra un Soto Y el pobre El pobre Tenía que salir Corriendo Por la puerta de atrás Le encantaba Esa historia Borges Es lindísima La verdad Entonces Ahí vi cómo funciona Funciona con una serie Que está unida Por un eje Aunque la materia Común Sea variadísima Porque pasaba De algo que había leído En las décadas De Tito Livio A algo que había leído En un intercambio De cartas De Víctor A un anécdoto oral En fin Y todo estaba Como enhebrado Por esa forma Que él usa mucho La esfera de Pascal Alguien hablaba De la esfera de Pascal De pronto toma Una metáfora Y la sigue El infierno Toma el infierno Como es que aparece Es decir Que construye Una cadena Pero que era Evidentemente Yo lo vi funcionar ahí Como si fuera alguien Que yo no sé Cómo llamar eso Pero era como Bueno Así le funciona La imaginación Estuvo como Cuatro horas Contándome Duelos Y se olvidó De Conrad Y yo después Le dije Muchas gracias A vos Y me fui ¿No? Por otro lado Los duelos Son un elemento Central de su ficción ¿No? Son un elemento Central de su ficción Se repiten Los duelos Como forma A lo largo De toda su obra Y son siempre Y son siempre igual Son dos hombres Que se enfrentan Por el reconocimiento Y son capaces De afrontar la muerte Los cuentos De cuchilleros Son una serie Pero también Hay duelos Que incluyen Por ejemplo Los teólogos ¿No? El cuento Que se llama Los teólogos En La muerte Y la brújula Uno puede decir Que en realidad Es un duelo De Lonrod Con Scarlack Que se parece Mucho al sur En ese sentido Porque Lonrod Que es el gran intelectual Cae digamos Bajo la telaraña De Scarlack Que por fin lo mata ¿No? Y después Hay otro Que es un Extraordinario cuento ¿No? Deutsche Reckiem Que es el El cuento Contado por el intelectual Nazi ¿No? Por el filósofo Que es un Nazi Donde ahí se ve algo Que yo creo Que es una marca De Borges ¿Cómo decirlo? Borges Solo ve la identidad ¿No? Nunca ve la diferencia Es un hombre Que tiene No digo que tenga Un defecto Porque no es un defecto Pero tiene una virtud Particular Por la cual De todo capta Lo que es igual a ¿No? Tiene como un No sé cómo llaman a eso Como si tuviera Un ojo de más En todos lados Ve tac Pero entonces No ve la diferencia Entonces por ejemplo Ese cuento En la próxima Reunión De la semana que viene Vamos a ver La cuestión de la política En Borges Ahí yo veo un problema Por ejemplo Al final Los que se enfrentan Son siempre Son siempre lo mismo ¿No? Borges dice Bueno Pero en realidad Los teólogos En el cielo De los cielos De los cielos Tan distintos que eran Terminaban siendo Uno igual al otro ¿No? Siempre hay un lugar Donde los opuestos Terminan por identificarse Eso está en los cuentos De Borges De hacer esas cosas Ha construido una leyenda Tiene mucho Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver No solo con el coraje Pero también están Los nombres En la zona de la cultura También hay una ficción Del nombre ahí Movimiento de los nombres Cambio de las atribuciones Trabajos con nombres Que se desplazan ¿No es cierto? Que lo vamos a ver Vamos a ver un par de ejemplos En Pierre Menard ¿No? Entonces Los duelos Y las lecturas Digamos Están unidas Por estos elementos Que son como Ciertas formas Que Borges Busca lo idéntico ¿No? En eso también Eso explica Por qué está tan ligado A los géneros ¿No? Borges ¿Por qué le gustan Los géneros populares? ¿No? Creo que lo hablamos De eso ya ¿Por qué le gusta El cine de Hollywood? ¿Por qué le gusta El policial? Le gusta porque repite Fórmulas ¿No? Eso lo hablamos Mientras que La alta cultura Está siempre pensando En la originalidad pura Borges es un hombre Que está muy ligado A la gran tradición De la literatura popular Que es una literatura Donde uno va a buscar Lo que ya sabe Uno ya sabe Que hay un detective Que viene una mujer Y dice Perdió el gato El detective Busca el gato Encuentra un muerto Y después La novela sigue Pero eso es una fórmula Que ya está ¿No es cierto? Y eso recorre La gran tradición De la cultura popular Y es lo que diferencia Básicamente La llamada alta cultura Donde todo parece ser original Entonces Borges Está más cerca De ese tipo de usos Borges trabaja Expandiendo los espacios De acumulación De lo que lee Uno podría hacer Una serie Que es la cita Una serie de citas Es un texto de Borges Una serie de textos De Borges Es un volumen de Borges Y luego Lo más parecido A lo que sigue Es la enciclopedia Que es como una serie De volúmenes Y de artículos Que en realidad Es un libro Pero es un libro Que tiene muchas citas Y luego la biblioteca Que es un conjunto Entonces Es como si tomara La parte microscópica De la cita Como un lugar De acumulación inicial Y lo fuera expandiendo Siempre con el mismo procedimiento Hasta terminar La biblioteca Que sería El lugar pleno Digamos así Entonces Es muy interesante Ver funcionar Ese procedimiento En él Ese procedimiento De expansión Y acumulación Porque en Borges Para decirlo De una manera Rápida Y un poco hermética En Borges La erudición Funciona como sintaxis Es decir Es lo que permite Articular una cosa con otra Esa erudición Que es una erudición Siempre un poco También es una erudición De diccionario De enciclopedia De divulgación Borges no es un erudito Borges es un hombre Que lee libros Lo que nosotros vemos Ahora en internet Él lo hacía antes Por supuesto Que es un hombre De vastísimas lecturas Pero ustedes verán Que de filosofía Leía manuales de filosofía Leía biografías De filósofos Leía por supuesto Leyó muy bien A Schopenhauer Pero quiero decir Que básicamente Es un hombre Que trabaja Con una erudición Que es la erudición Que está a mano En la enciclopedia británica Para decirlo de esa manera Pero es interesante Ver entonces Que la erudición Es una forma De narrar No tiene Digamos El gesto Del erudito En el sentido Del gesto De aquel Que quiere hacer ver Porque todas Sus maneras De manejar la cultura Están siempre puestas En un lugar Indeciso Este espacio Que comienza siendo El espacio De que leo una lectura En un espacio Pequeño De la cita Digamos Y termino En una biblioteca Donde lo que está Parece imposible De agotar En ese sentido La saturación Lo abruma Como a nosotros Nos abruma Él es uno De los primeros Que percibe Esa situación La sensación De que siempre Estamos mal informados La sensación De que siempre Nos falta un libro La sensación De que siempre Nos falta un dato Eso que hoy Las cosas Están mucho más Mecanizadas Respecto a cómo ordenar ¿No es cierto? Y hay que decir También Yo no quiero hacer Este tipo de traslados Porque no me parece Que sean rigurosos Pero también es cierto Que Borges inventó Un modo De buscar Con el asunto De trabajar un tema Es como si uno Pone una palabra en Google Y le sale toda la serie ¿No es verdad? Pero digo La saturación La sensación De la cultura Como saturación Como algo Que es imposible De agotar Hace que la biblioteca Sea Por supuesto El paraíso Pero también el infierno Entonces en Borges Está muy presente Y lo van a encontrar Muy fácilmente La fantasía Del incendio De la biblioteca ¿No? Empezar de cero Que la cultura Está continuamente Esa fantasía ¿No? Porque ¿Qué pasa Si todo está escrito? Vamos a parar acá Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Como Hitchcock Vamos a parar Vamos a parar Así Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer